El Partido Popular de Castellón ha renovado más de un 90% sus candidaturas al Congreso y al Senado y lo hace aprovechándose de la experiencia municipal de algunos de sus responsables que a partir de ahora renunciarán a sus retribuciones municipales para dedicar el mayor de los esfuerzos a defender Castellón en Madrid.